... Hola, estamos, es día 12, jueves, estamos en el Ramón y Cajal, en el hospital... ...porque está habiendo un encierro por parte de médicos, usuarios y todos aquellos que se prestan... ...por el sentido común, básicamente. Ayer estuvimos en la manifestación minera y hoy estamos aquí, junto a los compañeros sanitarios... ...que están luchando por una sanidad pública y unos mínimos de derechos básicos. Vamos a ver qué pasa, vamos a preguntarle a ellos, que son los que mejor nos lo pueden contar. A ver, ¿por qué estáis aquí hoy? Pues estamos porque quieren privatizar la sanidad, principalmente. Y segundo, y más importante, es que vamos a la calle 26 colectivos no sanitarios... ...y la verdad que también somos necesarios. ¿Está habiendo alguna repercusión de algún tipo? ¿Cómo creéis que lo están tratando los medios? Hasta ahora, hasta este momento, los medios no ha venido ninguno a visitarnos, ni a ver cómo nos manifestábamos. Los sindicatos no se han movilizado tampoco con nosotros. Nos dejan sin trabajo y excluidos del sistema sanitario. Nos tendremos que ir, como antiguamente en tiempos de Franco, a la Cruz Roja o Centros Asistenciales para Pobres. Como profesional del campo de la salud, cuéntanos un poco por qué hay que estar aquí o por qué estáis aquí. Bueno, pues ayer se produjo uno de los ataques más furibundos a todos los derechos sociales en España. Concretamente a nosotros se nos ha rebajado el sueldo, pero esto tiene miras hacia una privatización de la sanidad. Rebajando la calidad del servicio al ciudadano. Poníamos un ejemplo antes, las cocinas del Hospital Ramón y Cajal. El personal está destinado a desaparecer y eso jamás se va a comer por ninguna empresa que venga como se come en este hospital. Y yo reto a cualquiera que vaya a un hospital con cocina privatizada y lo compare con la comida que damos aquí a los enfermos. Independientemente de que nos van a pegar una hostia en el sueldo que nos va a dejar tiritando, pero esta gente está pensando en privatizar, está pensando en despedir a eventuales interinos. Yo recuerdo que el 50% de la plantilla de este hospital son eventuales e interinos. De tal forma que en admisión que hay 20 personas trabajando, solo 4 son fijos. ¿Por qué es importante lo público? La gente tiene que entender que un servicio público lo tienen que dar personal, que sean funcionarios o empleados públicos y tiene que estar gestionado directamente por lo que la Constitución dice que tiene que garantizar el servicio público, que son nuestros políticos, que deberían estar más preocupados en la atención al público que en no sé qué negocietes que tenemos por ahí. El sentido primordial de una empresa es ganar dinero y en este caso sería ganar dinero a costa de los ciudadanos. No para los ciudadanos, sino sería ganar dinero a costa de los ciudadanos. La decisión que debería ser política de cuántos médicos atienden a una población la tiene un empresario. Lógicamente, si yo puedo atender a una población con 20 médicos, lo haré mejor que con 40, porque me ahorraré dinero. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Torrejón de Ardoz. Yo he asistido a Tonito, como salíamos en la televisión, en Telemadrid, que es una basura, salíamos los sindicalistas con una flecha diciendo hemos identificado a los sindicalistas, pero por el amor de Dios, si todo el mundo en este hospital sabe quién son los delegados sindicales. No somos un comando terrorista, somos delegados sindicales a los cuales nos han votado los ciudadanos exactamente igual que a los políticos o mejor que a los políticos. Porque los políticos se presentan en listas cerradas y tal y nosotros nos conocen todos los trabajadores y nos votan a todos los sindicatos. Criticamos que no haya unidad simplemente y, por cierto, desgraciadamente los médicos no están aquí. No hay ningún médico. No sé si se cree que no va con ellos o si es un problema de clases, pero no están. Hoy más que nunca es indispensable la unidad. Dejar aparte lo que cada uno piense sobre otras cosas y estar en la lucha y la solidaridad, que es otro concepto que en la sociedad actual se ha olvidado y por eso estamos así. Muy importante también la representación. A mí me gustaría saber de qué cojones aplaudían y se reían cuando Rajoy explicaba los recortes. Que alguien me explique de qué cojones se reían o a qué coño aplaudían. Y no dejan de sorprendernos los constantes aplausos que han acompañado la comparecencia de Rajoy desde la bancada popular cuando los anuncios de durísimos recortes no eran precisamente para celebrar nada. Yo hubiera entendido un rictus más o menos resignado, pero es que coño aplaudían. Pero ¿por qué aplaudían? Si estaban condenando a la miseria a la mitad del país, coño. Hay que tener en cuenta que los que utilizan los servicios públicos son los ciudadanos de las rentas más bajas. A los ciudadanos con las rentas más altas se les apela la sanidad pública porque ellos tienen sus hospitales privados y se les apela la educación pública porque ellos llevan a sus niños a colegios del Opus. Entonces, que por cierto, no han sufrido ningún recorte. Igual como la iglesia, ya que nos ponemos a hablar del Opus. La iglesia tampoco ha sufrido ningún recorte. No sé si es que también forman parte del negocio, que va a ser que sí, por lo menos en la educación. Pero lo que digo, a misa. Sí, hay ciertos favoritismos bastante cantosos por parte del gobierno. ¿Por qué estáis aquí? Estamos hoy aquí porque queremos protestar contra la continua política de ataques y de privatización a la sanidad pública. Gente que está trabajando, que tiene unos ciertos derechos, eso se va a vender seguramente a los amiguitos de Esperanza Aguirre para hacer negocios. Nos va a salir más caro y vamos a tener peor servicio. ¿Crees que hay unión a la hora de luchar por unos derechos comunes y básicos? Tenemos que conseguirlo. Esa va a ser la clave. Saber unir una lucha a otra. Que la gente de educación entienda que tiene que estar con desahucios. La gente de los desahucios que entienda que se tiene que movilizar en apoyo a la sanidad, etc. Unir todas las luchas porque es la lucha contra el sistema. Un sistema injusto, un sistema que es el sistema del 1% contra el 99% de la población. Se ha acabado lo de permanecer pasivos. Es el momento de juntarnos y decir qué tipo de sociedad queremos, de plantarnos frente a este sistema. Las convocatorias que estamos haciendo todos los días salimos de 6 y cuarto a 7 menos cuarto, que es cuando podemos. Y se van juntando otro personal que puede, porque estamos en nuestra hora de trabajo. Y unas salen unos minutos, otras salimos otros. Y nos vamos juntando de celadores, de maquinistas, de técnicos, todo el que puede. Están saliendo también con sábanas a las ventanas para apoyarnos porque no pueden bajar. Porque son enfermeras, auxiliares y no pueden bajar. Nos apoyan desde las ventanas y ahí estamos luchando todos los días. Entonces, de aquí a octubre, lo que nos quieren es echar a miles de personas en la Comunidad de Madrid para meter a todas las empresas privadas. Entre ellas, pues una grande, que es Capio, y es en la que van a meter la cocina. Pertenece al marido de la cospedal. Interesante, ¿no? Todo se queda en familia, parece ser. Todo se queda en familia y amigos. Y en quien tiene el poder. Y todos los obreros vamos a la calle. Porque si la comunidad va a pagar a las empresas privadas y a nosotros el paro, ¿dónde está el ahorro? No lo vemos. Y así estamos luchando a ver si entre todos se puede conseguir. Vamos a terminar aquí hoy, pero vamos a seguir, vamos a seguir en todas las quejas que puedan producirse, porque tenemos que apoyar, porque esto, lo que está pasando, es parte de todos. Pensad un poquito por vosotros mismos. Contrastad información, apagad la televisión, porque no está haciendo nada que sirva para vuestras mentes. Unámonos, basta de banderas, no hay color. Somos todos lo mismo, todos. Todo lo que no sea público es privado y todo lo privado va en detrimento de los derechos más básicos. Hasta luego y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!